buenas buenas a todos mi nombre es delta x y en este vídeo les voy a enseñar cómo hice el vocal chop de la rolita de skrillex wasabi la idea principal la tome del directo de skrillex en instagram vamos a watcharlo bueno lo primero que vamos a necesitar es la base algo así por ejemplo ahora de la paquetería que viene por defecto en fl studio vamos a seleccionar la vocal llamada laurie web ac y la colocamos en un sampler vamos a modificar un poco los valores para recortar la voz y que suene un poco mejor y 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 Quedará algo más o menos así. Ahora vamos a recrear la melodía. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!